¡Hola amigos! ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy videíto de Skin Club. Tenemos un nuevo evento de Copenhagen. Nuevo evento sobre la Major de 2024. Recordá que si querés depositar, tenés el link en la descripción. Haciéndolo de ese link tenés un 10% de bonus. Y lo más importante, que participá en el siguiente sorteo. Y encima ahora está todo lo de la Major. ¡Mirá, mirá, mirá! Primera Skin Bowie Knife Lore de 210 dólares. Si no me equivoco, está en World War. Esta es la skin del primer lugar. El primer lugar, como saben ustedes, todos los meses se lo lleva el top depositante. ¿Qué quiere decir? Bueno, la persona que más deposite tiene esta skin 100% asegurado. Segundo lugar, que esta skin la puede ganar depositando de tan solo un dólar. De Serial Printstream en Field Tested con un valor de 45 dólares. Como ustedes saben, la primera skin es para el top depositante. Y la segunda y la tercera skin pueden ganarla apostando de tan solo un dólar. Y tercer skin de Serial Ocean Drive de 25 dólares. Recordá que tenés tiempo para participar hasta el último día de marzo. Y los ganadores los damos los primeros días del mes de abril. Bien, antes de comenzar con el evento, recuerden que ya tienen para hacer su pick-em. Si cliquean acá en la parte de acertar los resultados. Y vamos en participar. Nos va a llevar a la página de Skin Club donde podemos hacer nuestro pick-em. Yo tengo el video anterior, que seguramente tenga la tarjetita arriba a la derecha. Que hice el análisis de por qué elegí a todos estos equipos. Pueden copiarlo, pueden no hacerlo. Expliqué cómo funciona absolutamente todo. Así que les recomiendo que vayan a ver el video porque realmente está muy bueno. Va a ser un evento de 27-28 días desde que estoy grabando esto. Por cada 5 dólares que gastemos en cajas, mejoras o batallas, vamos a conseguir un punto del evento. Que vamos a poder gastar en diferentes lugares. El game todavía no está activado. Ya lo pusieron hace muchos meses y todavía no está activado. Pero sí tenemos el Marketplace, el Gateway y el Leaderboard. El Marketplace funciona como siempre bien. Porque estoy viendo, los puntos del evento no se reiniciaron. Así que eso está bueno. Por abrir cajas, hacer batallas o hacer upgrades, nos van a dar puntos del evento. Y estos puntos del evento luego los podemos cambiar por tickets que podemos participar en sorteos de skins. Los podemos cambiar por cajas, los podemos cambiar por dinero dentro de la página o los podemos cambiar por skins. Si son de nivel 50 o más dentro de Skin Club, tienen un apartado extra que solamente lo tienen los que son de nivel 50 o más. Que te habilita un par más de cajas y un par más de skins. Como ya saben, tenemos los sorteos mediante los tickets. Y también tenemos el Leaderboard que son de las personas que más puntos consiguieron en los últimos 7 días. Van a tener un premio asegurado si están en el top 20. Vamos a abrir las cajas. Vamos a empezar con la RMR Fai que vale 35 centavos. Esta caja literal tiene el mismo precio que si fuéramos a comprar una Milpec. Así que no podríamos esperar algo mucho mejor que esto. Si me ven un poco tranquilo todavía en este video, sigo mal de la voz. Sigo estando malito. Así que bueno, no quería dejarlo sin videos. Ustedes como saben, estoy subiendo dos videos por día. Estos días que estuve enfermo, subí creo que un video por día. Hoy ya no tengo video. Y justo había nuevo evento, entonces dije a Siloom a laburar igual. Che, de momento no me está dando ninguna bomba la caja similar Milpec. RMR Fai. Yo para poder hacer este video posible, gente, miren lo que yo, las ganas que tenía que hacer de este video. Me hice un puto T. Un puto T para poder grabar este video. Literal, ya tengo la voz destruidísima y llevo 4 minutos de crudo. O sea, literal, no puedo más. Los videos de estos días van a ser ultra cortitos. No creo que ninguno dure más de los 7 minutos. Y aparte de eso, van a ser videos que no van a conllevar unos esfuerzos muy grandes de la voz por un tema lógico. Y tampoco van a hacer reacciones super alteradas también por un tema lógico. No quiero más hacer gorra. Me dirán, Siloom, ¿por qué estabas usando gorra si tenés el pelo tan lindo y tan fachero? Bueno, gracias, gracias. Lo había mostrado un poquito para que pases un gran. A Siloom, hace un 360 de corte. Bueno, en otro video. En otro video. Si querételo, Master. Eh, perdimos 3 dólares. Porque estaba con gorra y dije voy a grabar con gorra. Si nunca grabo con gorra. ¿Algún problema? No hay ningún problema. Bueno, esta vale algo, creo, ¿no? Puede ser fa. Puede ser fa. No, no vale nada. Lo bueno de estas cajas que estuve viendo antes es que tienen skinsitas de las nuevas. Por ejemplo, esta tiene la Incinerite. Tiene la Olympus, que es de la Zeus. Si no me equivoco, no tiene también la Jus Miles, que es nueva. Y creería que ninguna de las siguientes son nuevas. 11 de 15. Che, de momento no me dio ninguna que yo diga es una puta bomba. Estoy recontra emocionado, literal. No me dio ninguna de esas. De momento, ¿no? De momento. Vamos con la Racing Star. Claro, esta caja ya no es poco chiste. La apertura de 4 vale casi 50 dólares cada una. Esta caja también tiene skin de las nuevas. Tiene, vamos a buscarlo, pero estoy casi seguro. La Black Lotus. Tiene la Black Lotus. Tiene la Jack Bickle. Y no tiene ninguna más. Estaría bueno tener una de las nuevas. 20 de 48. De momento no me están resultando las mejores cajas de los mejores eventos de Skin Club. No es un mal evento por todas las cosas gratuitas que tiene. Y bueno, me salió una nueva. Y una Printstream. Ey, viene esta. Black Lotus y Printstream. 90 dólares de 50. Le decía, les recomiendo que vayan a ver el video anterior, ya que si hacen los piquen pueden obtener bastantes recompensas gratuitas. Y hay algunas cosas que hay que reclamarlas durante este evento. Así que nada, bien de vuelta esta. Así que vayan ahí a ver el video cuando finalicen este. Porque posta pueden llegarse a ganar una cajita de 15 dólares gratis. 20 dólares gratis. Conseguir un bonus extra a la hora de depositar, que la verdad que está bueno. Otro profit. Che, yo voy a abrir esta caja hasta que me dé pérdida. Literal. Perdón si los estoy aburriendo con esta caja. No creo que los aburra porque yo sé que a ustedes a veces les gusta verme ganar. A veces solamente. Bueno, esta no es profit, claramente. Cajita de 35 dólares, chicos. Vamos a ver aperturas de 3. Que son 100 dólares por apertura. Esta caja también tiene skin de las nuevas. Tienen la Chrome Cannon. Si no me equivoco, creo que de las nuevas. Y creería que ninguna más. Creería. 81 de 105. Che, ¿se imaginan que me da una WP Medusa? Esta caja de 35 dólares. Sería algo hermoso completamente. Pero esta no es la medusa. Es una ño 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 ñor. Yo quiero una medusa. Dale, no seas malo. Skin Club. Yo sé que vos en el fondo va más. Ah, gentecita, dato nuevo. Va a haber skin club por lo menos por 8 meses más. Me gusta porque se lo tiró así como de la nada y en el minuto 8 del video. Pero, bueno, si les gustan los videos de la stream en el skin club, van a tener un par de videos durante los próximos meses. Así que bueno, ya saben que cómo es la forma de apoyo en este canal. Bien, suscriben, dan like al video. Si les gusta el counter y les gustan las skins, pueden registrarse con su cuenta de Steam dentro del skin club o de cualquier otra página que mostremos en el canal. Y si quieren conseguir alguna skincita y apoyar el canal, pueden depositar con mis enlaces o con mis códigos, que me actúan una locura. Y vamos con la caja más cara actualmente de nuevo evento. La caja Major Champions sale 100 dólares cada una, ¿ok? Por lo que tengo entendido, esta no tiene ninguna de las skins nuevas. Pero si te gusta hacerte un inventario amarillo, es tu oportunidad con esta caja. ¿Por qué es tu oportunidad con esta caja? Porque prácticamente todas las skins son amarillas. ¿Es verdad que hay algún otro caso? Como el Butterfly del M9, o capaz de la Printstream, que es blanca y no tiene nada de naranja ni amarillo. Pero, che, me va a ser siempre la misma. Es muy buena caja si le gusta hacerse un inventario amarillo. Es verdad que sale 100 dólares cada caja. Sí, no nos vamos a hacer los boludos. Pero, no deja de ser una buena caja. Ya fue. Entonces, apertura de 5 ahí, picados. Quiero un buen drop. Y nos despedimos bien épico. Pero con un buen drop. Si no hay un buen drop, no sé si me puedo despedir épico. Viene ese Flipknife. Viene ese Flipknife de 387 dólares. 550 de 500. Casi 560. O sea, 60 dólares gratis. Un 15% de rendimiento en 5 segundos, literal. Y la segunda abertura. Bueno, guantecito. Flipknife de vuelta. 866 dólares de 500. Casi una rentabilidad del 90%, 80% en también 10 segundos. Che, nos fue bastante bien al final de este video. Así que nada, gente. Perdón por no poder traer las mejores reacciones. Me hubiese gustado reaccionar de otras maneras. Si reaccionar de otras maneras, serían el único video que tendrían en la semana, literal. Ya siento la voz un poco gastada. Y eso que la estoy intentando cuidar lo mayor posible. Hablando lo más tranquilo. Sin sobre exigirla tanto. Así que bueno. Espero les haya gustado el video de hoy. Si les gustó, like. Suscríbanse. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.